Alberto López, pronosticador de turno de Copeco. Alberto, bueno, una tormenta tremenda la de anoche que dejó zonas urbanas inundadas. Y esto se puede esperar para toda esta semana. Sí, muy buenas. Así es, tuvimos un episodio de lluvia fuerte la noche de ayer, específicamente en la parte sur de San Pedro Sula, muy cerca del Campo Agas, calles inundadas ahí por la 33 calle y también a la altura del sector de La Puerta. Ahí tuvimos hasta, se derribaron algunos muros debido a la saturación de los suelos. Y el día de hoy vamos a tener nuevamente esos episodios de lluvia fuerte acompañados de actividad eléctrica y podríamos tener presencia de lluvias, vientos rechados en horas de la tarde y noche. Y no solamente para San Pedro Sula, también para los municipios aledaños. Estamos hablando de La Lima, de San Manuel, de Progreso, la parte de Choloma, Omoa. O sea, estos sectores también tienen altas probabilidades de tener lluvias fuertes el día de hoy y el transcurso de la semana. O sea, vamos a estar experimentando en horas del día un fuerte sol como el de ahorita, pero en las noches va a haber lluvia. ¿Cómo está el suelo? ¿El suelo para acaparar esa cantidad de agua que está cayendo? Sí, en este momento el nivel de saturación para nosotros como ciudad lo tenemos en un 40%. Imagínese usted, ya estamos en un 40% de saturación de suelo y hay algunas zonas que ya están cediendo, los terrenos están cediendo y hemos tenido algunos deslizamientos. Específicamente la salida a cofradía y hay unos ciertos desprendimientos, lo que ha informado la población. Y también en el sector de La Puerta tuvimos reportes de algunos muros que tuvieron desprendimiento. Así que apenas con un 40% de saturación ya tenemos este tipo de incidencias. Imagínese usted, y nos hace falta todavía 5 o 6 meses de lluvia aproximadamente, así que estas incidencias van a ser recurrentes aquí en la zona norte. ¿Lluvias hasta cuándo esperamos para aquí en San Pedro Azul y en estas zonas aledañas? Toda esta semana vamos a tener lluvias y chubascos de manera moderada fuerte con actividad eléctrica. Y recordemos que estamos en plena temporada lluviosa, así que el mes de junio y mes de julio van a ser meses lluviosos. Bueno, muchísimas gracias Alberto López, con el pronóstico del tiempo para esta semana. Se esperan lluvias por las noches, un clima agradable con fuerte sol para el día en San Pedro Azula y los municipios aledaños. Compañeros, a esta hora volvemos con ustedes a Tegucigalpa.